Repetí la escuela tres veces, era mal alumno, tenía amigos que hacíamos cosas malas, causaba risa. Empecé como a implementar eso, tratar de hacer chistes, imitar a mi familia, era como medio el cómico de los hermanos. Yo como padre aprendí a amar, era muy egoísta y habría me enseñó a ser un hombre de amor. Al quinto mes nos anunciaron que venía con síndrome de Down. Ese día nos recomiendan el aborto, pues dije no, no lo vamos a abortar. Estuve un mes en Nikio, ahí en terapia intensiva. Yo desde el primer momento que la vi, lo primero que le dije, miré a la incubadora, le dije, vas a salir acá. Primer año de redes, iba a borrar todas mis redes. Bienvenidos al podcast Yo Pude, Tú Puedes. Donde vamos a hablar de cómo manejar tu mente y tus emociones para lograr todo lo que quieres en la vida. ¡Disfruten! Mi gente, no hemos empezado y ya me estoy riendo. Y es porque estamos aquí con un maravilloso comediante. Pero además, es una de las personas en esta industria a nivel hispano, puede que la que más, no sé, que tiene más seguidores en redes sociales. Solo en TikTok tiene casi 22 millones. ¿Están oyendo eso? Pero tiene una historia impresionante desde que vino de Argentina. Aquí tenemos a Juan de Montreal. Hola Juan. Hola chicas, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar con ustedes. Me faltó venir demorado, pero estamos bien. No, pero así hacemos contraste. Sí, queda bonito. Sí, un marcha estética. Sí. Oye Juan, empiezo yo. Después Sofi te tiene ya su lista de preguntas. Tú viniste de Argentina porque tus papás o tu papá es pastor, ¿verdad? Cristiano. Me investigaste, sí. Sí, claro que te investigamos. Toda tu vida ahora y milagro la investigamos. Cuéntanos, tú dices que te dio un shock llegar a Miami. ¿Cómo fue esa llegada para ti? Y es toda una adaptación un poco raro al principio. Venimos de un país muy cultural, muy de amigos, de noches de mate. Y de repente venimos de una ciudad un poco más fría, más de despedirse a las 8 de la noche y estar en la casa. Entonces nada, me costó un poquito al principio, pero al encontrar diversidad de personas de otros países, como que me fui adaptando, los acentos, las otras culturas. Me enamoré de esto nuevo, ¿no? De venir a Miami y encontrarte con un montón de países, como una ensalada, juntos acá. ¿Cuánto llevas en Miami? 23 años. Te viniste de 5, por lo menos. Ah, gracias. 5 años, gracias. Qué lindo que me hacía. Bueno, tenía unos 10, vamos a bajar un poco, 16. Yo tengo una curiosidad. ¿Cómo es crecer en una familia donde papá es pastor? O sea, en cuanto a los límites, a esto está bien, esto está mal. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, la infancia fue muy así, muy deprivar, porque mi papá pasó por varias denominaciones en el cristianismo. O sea, era bautista, rajatabla. Sí, más estricto. Estricto, que al principio no nos quería ni llevar a la escuela. Él quería que no nos contaminemos con el mundo. Entonces estábamos encerrados en la casa. Después, bueno, fue como abriendo su mente a otra denominación, un poco más abierto, se hizo pentecostal. Y ya fue cambiando un poquito ese ser estricto, más de libertad, más de dejarnos vivir y elegir, decidir. Y ser parte del mundo, que para eso nacimos también, ¿verdad? Y ser parte. Mezclarse, pero no vivir como los demás. En el caso mío fui bastante rebelde en mi adolescencia. Me dio la libertad y yo la aproveché. Y repetí la escuela tres veces. Era mal alumno, tenía amigos que hacíamos cosas malas. Pero bueno, todo se aprendió. Un aprendizaje que tuve en mi adolescencia. Y de pronto leí que después te daba trabajo ir a la iglesia. Sí, claro. Yo me negaba muchas veces porque prefería ver mi boca junior antes de ir al culto. Primero el fútbol. Primero el fútbol o quedarme en casa componiendo, que yo soy guitarrista. Mal portado, Juan. Sí, mal. Mal portado, pero bueno, a los 16 años, 17 años. Es normal. Es algo que uno sí tiene esos cambios y decide, ¿no? Por el óseo. Sí, sí, sí. Juan, a tu papá ser pastor, me imagino que lo veías hablando en público todo el tiempo, ¿verdad? En la iglesia. ¿Eso crees vos que te motivó a ser una figura pública hoy en día? Creo que más como él es músico y cantante. Entonces, en esa parte fue la que más me motivó él. Como conferencista o pastor, un poco. Mis hermanos más. Yo era más del arte, más de hacer obra de teatro. Entonces, él hacía obra de teatro también. Yo agarré esa parte de él, la parte artística. Ya, ya. No tanto de la de conferencista ni de speaker, ¿no? Pero sí, él fue un gran motivador para mí. Fue un gran maestro. ¿Y vos crees que lo que dijiste de que tu papá era muy estricto con la religión chiquito te afectó en el sentido de que sentías que tal vez no podía ser perfecto y por eso fuiste mal estudiante? Como que tal vez te ponías... Ajá, me tenés mucho... Bueno, sí. Pensando de lo puede ser, que al dejarme la rienda suelta dije todo lo que no puedo hacer de chiquito, de preadolescente, lo voy a hacer ahora. Sí. Y la otra es que sí... Lo voy a hacer en modo turbo. Lo voy a hacer en modo turbo. Vamos, aceleremos todo lo que hicimos de chiquito, lo hacemos ahora. Y también un poquito de déficit de atención. Todos tenemos un poquito de eso, de esparcirnos. Estás hablando de matemáticas, yo estoy pensando en qué voy a hacer a la tarde con mis hermanos. Te estamos preguntando tanto esto porque es interesante cuando una persona tiene una fe, ¿verdad? Y es criado en esa fe, no solo bautista, ¿verdad? O sea, eso a veces puede ser difícil, sobre todo en la adolescencia, que uno sale y... Ay, tú eres el peer pressure, ¿verdad? Exacto. O sea, vos, Juan, ¿cómo tú no vas a hacer esto? Entonces, hay incluso padres oyéndonos que quieren que sus papás caminen por un camino de alguna fe, ¿verdad? De pronto, ¿qué consejo le darías? Bueno, yo lo aplico hoy como padre. Hay muchas cosas que hace mi papá, que hizo mi papá conmigo, que lo que más hizo fue compartir juegos, imaginación con nosotros. Armaba con cartón hacia ciudades, por ejemplo. Y se sentaba con nosotros y tomaba el tiempo. El tiempo es lo que se va, es lo que tenemos que aprovechar. Entonces, yo como padre, el consejo mío es eso, que aprovechen el tiempo. El tiempo es necesario para los más chicos, ¿no? Cuando uno va creciendo, dedicar tiempo es esencial. Entonces, nada, el más de los consejos es eso, tomar tiempo cada día para nuestros hijos. ¿Y vos desde chiquito eras así chistoso o eso fue algo que trabajaste como adulto? Sí, era medio el objeto de burla. Mis hermanos se reían porque yo, mis gestos o alguna, se reían hasta cuando me enojaba yo. Entonces, causaba risa y me di cuenta, bueno, capaz que tengo algo en la cara, tengo monos en la cara. Y empecé como a implementar eso, tratar de hacer chistes o imitar a mi familia. Y nada, era como medio el cómico de los hermanos. Sí, sí. Entonces, desde chiquito te gustaba hacer reír a la gente. Es algo que disfruto muchísimo y seguirla, seguir. O sea, si yo ahí se río una vez, vamos a hacerle a reír otra vez. Y es como que trato de eso, ¿no? De levantar un momento, hay que reír. Bueno, yo soy el payaso acá para hacerlo. Qué bonito. Eso es una misión también, hacer reír a la gente, alegrarle la vida. A mí me matas. Acabo de ver uno. Qué creatividad, Juan, donde te impusiste unas bolsas de basura para imitar un desfile de modas. Es que la moda es la creatividad. La moda está más creativa que nunca ahora. ¿Cuánto te tomó hacer? Porque te quedó igualito el traje con las bolsas de basura. ¿Cuánto te tomó hacer esa vaina? Bueno, mira, la grabación es 30 segundos. Pero el armado de todo son dos horas. Más o menos una hora y media, dos horas. Y nada, siempre con mi video es más así. El preparativo dura más que la grabación. La grabación es así. Pero se disfruta, me gusta. Eso está interesante. ¿Cuántas horas al día le pones a hacer videos? Para la gente que quiere saber de cómo es la vida de un tiktoker con otros seguidores. Bueno, sí, varía. Hay veces que hago alguna que otra con Walkie, con mi esposa. Y lo hacemos de media hora. Está hecho todo el día. Pero hay días que sí, tengo una idea loca. La quiero hacer. Y estoy como cuatro o cinco horas. O sea, la escribís, vas a comprar lo que necesitas. O sea, es un proceso, me imagino. Tengo ahí algunas cadenas, no sé si puedo decir marcas, pero cadenas que vienen a casa, que traen las cajas. Ahora ya no salgo, ahora pido por internet. Que me llegue, porque aprendí de mi esposa. Ella es la de las cajas. Ahora soy yo. Entonces pido para el otro día. Ya tengo mis tres videitos con los objetos y todo lo que pedí. Y hacemos. ¿Y sabes qué me gusta en tu tiktok? Que eres bien franco. Primero tienes traje de foca. O sea, te resbalan los malos comentarios. No solamente te resbalan, los pones y los contestas con mucha tranquilidad. Cuando la gente te dice alguna grosería. Porque todo el que está en redes sabe que existen personas que les falta cariñito y se meten a las redes a insultar. ¿Cómo manejas eso de los haters? Nada, los disfruto. Se ve, se ve que los disfrutas. En el sentido de que no es que yo contesto con ánimos de que... Porque esto es lo que pasa. Cuando yo comento o hablo de un comentario de crítica, la tribu mía va y reporta a esa página. No es mi intención esa. Pero en tiktok pasa eso. Yo trato de inspirar con alguna respuesta a las personas. Porque es como que... Date cuenta que está desubicado. Sí. Tu comentario está desubicado. Pero me ha impactado. Porque hay unas muy fuertes. Gente que... Me acuerdo... Puedo decirlo, ¿verdad? Una persona... Juan tiene... Abril, su hija, es una niña con discapacidad. Y es muy linda porque ella participa en los videos. Y, por ejemplo, alguien te puso... Ah, es que tú estás viviendo de la ayuda del... O sea, como casi que te dijeron que estabas explotando a tu niña. Y tú le contestaste con mucho amor. Y eso me pareció bien bonito. Sí, sí. Eso de la pensión... Creo que en Argentina hay eso de pensión. Acá no existe. Pero sí, es como decirle a la gente... Miren, traten de conocernos. Sean prudentes al escribir. Entonces, a mí no me molesta ni me afecta. Que hablen de mi hija, sí, obviamente. Pero no en ser fuerte en la respuesta, ni buscar venganza, ni buscar... Sino educar, educar un poquito. Si yo hago reír, también puedo hacer pensar a algunos que en Argentina se zarpan. Que como que se van, pasan la línea de un comentario. Oh, hay mucha gente que se pasa. Tengo una pregunta. Pero al principio, ¿alguna vez te molestó cuando empezaron los haters online o siempre te resbaló? Yo en primer año de redes iba a borrar todas mis redes. Ah, ok. Me afectaba demasiado. Entonces, ¿nos puedes contar cómo pasaste de tener esa mentalidad de que te afectaba a que te empezara a resbalar? Ok. Yo hacía contenido para iglesias, al principio. Era contenido para cristianos. Entonces me decían que era un diabólico, un satán, iluminaba ti y todas esas cosas. Entonces yo iba a borrar, tenía 30 mil seguidores. Iba a borrar las redes. Y mi hermano, que son mis hermanos, son los ideólogos. Me tiran idea. Ellos me tiran, ¿viste? El tipo que dice, hace esto, hace esto. ¿Qué es? Son todos ideólogos. Y me dice, vas a cerrar, inventate un personaje que sea tu escudo. Un tipo religioso que se llame Criticón. Sí. Entonces yo había inventado un personaje con una peluca tirada ahí en el suelo, un bigote. Y el personaje, escuchadme a mí. No sé si lo has visto. Escuchadme a mi hijo de Barrabás. Sí. Esas camisas moradas son del diablo. Entonces traté de escudarme de ese personaje y como que me ayudó. Sí. Un personaje a mí me ayudó a entender que las redes son burbujas. Es ficticio, ¿no? Nada es real. Sí. Entonces... Y es ponerle un poquito de humor a la exageración. Claro. Yo creo que todo extremo puede ser nocivo, ¿verdad? Incluso si yo amo a Dios, pero también, ¿verdad? Todo exceso. Hay un video que yo dije, no puede ser, este Juan solo... Viene una bebé, creo que era Abril, no era una bebé. Y tú te motas, es que apártate de mí, Satanás, que está como dateando. El bebé, el bebé, el bebé, sí, sí. Sí, sí, sí. Algo que me parece genio, en negocios, eres un genio, no sé si lo hiciste intencionalmente, creo que sí, es que empezaste a hacer videos mudos. Y cuando uno hace videos mudos, ya la persona que habla mandarín puede ser tu seguidor, la persona que habla, qué sé yo, cantonés puede ser tu seguidor. ¿Cómo salió esa idea? En TikTok arranqué con eso de empezar, inclusive empecé con eso de mudo antes de que Caby, yo creo que es el rey de eso. Yo empecé antes de hacer... Pero tú eres el rey hispano en eso, en español. Gracias, no sé, hay muchos con muchos que dará contenido. Yo no me considero como el rey porque yo conozco a otros que tienen mucho más, pero sí me considero que inventé una modalidad, que es sacar la carita y ver el coso y hacer la cara. Y obviamente después vinieron varios más haciéndolo. Y nada, yo contento por eso, pero sí, es una estrategia, inclusive con Marco, que es Marco Música. Acabamos de hacer un video de un oso que viene, y está a punto de batir el récord mundial. ¿Cuál es el récord? 2,80. 2,80 millones. Eso tenemos, 2,65 millones. ¡Wow! Estamos a punto de estar aquí. Estamos ahí, no lo queremos como hacer público porque entendemos que nada, que tiene que llegar el momento, estamos tranquilos y esperando ahí, pero sí, el video tuvo mucho alcance. Y me gusta, yo sigo a muchos comediantes, yo amo el humor. No sé si tú sabes esto o tú, Sofi, pero la risa te da salud. Yo siempre le digo a la gente, sigue comediantes, como que el doctor te escribió una receta y te dijo 30 minutos al día, te tienes que reír. Pero yo siempre decía, debe ser difícil hacer humor sin caer en la vulgaridad, ¿verdad? Y tú tienes eso que es bien bonito, es poder llegar a crecer y hacer humor haciendo humor blanco y humor como limpio, digamos así. Sí, soy muy fan de eso. No tomar un recurso de doble sentido ni recurso de sexualidad para hacer reír. Soy muy amante del humor Mr. Bean, humor tres chiflados, Chaplin, El Chavo. Soy, pero lo sigo abrazando eso, que ya quedó en el pasado, pero si el rock vuelve, si la música vuelve, ahora están haciendo creo que tango reggaetón, no sé, traen cosas de antes, ¿por qué no puede traer ese humor de antes también? Me encanta, me encanta. Y Juan, una pregunta, ¿qué consejo le darías a la gente para poder incorporar más el sentido del humor en su vida? Tal vez no tomarse la vida tan en serio siempre. Vos que sos un comediante, claramente lo haces al diario, ¿qué le dirías a la gente? Bueno, hay casos y casos en la vida. En el caso mío, convivo con una niña con discapacidad y todos los días, por ejemplo, tiene sus dramas. Y se levanta, tiene crisis, pero es cuestión de decidir. Entonces, yo hoy decido reír, punto. No hay otra vuelta, no hay que decir, no, la fórmula es ver una película o... No, yo me levanto en la mañana y digo, a ver, ¿por qué lado me voy para reírme, para alegrarme, para darle color a mi vida? Entonces, trato de tomar esa decisión como la persona que tiene que salir de la depresión. La depresión, obviamente hay psicólogos, gente que te ayuda, pero si uno no decide salir de ese estado, nunca va a pasar. Es lo mismo que buscar la alegría, buscar la risa todos los días, yo la busco. Qué bonito todo lo que estás diciendo. Cuando Abril iba a nacer, ya ustedes sabían que ella iba a venir con síndrome de Down. ¿Verdad? Les dijeron que la niña iba a traer alguna discapacidad. Sí, al quinto mes nos anunciaron que venía con síndrome de Down. Y ese día nos recomiendan el aborto. Entonces, nada, él no fue, dije, no, no lo vamos a abortar. Ella venía con una predisposición, esperándola así, pero cuando llegó no era síndrome de Down ni diagnóstico. Es algo de los cromosomas, una situación, un derrame cerebral. Ella tuvo un derrame cuando nació. Un derrame cuando nació. Y bueno, eso fue la lucha de estar en NICU, estuve un mes en NICU, ahí en terapia intensiva, que no comía, se alimentaba por sondas. Y era complicado, complicado, pero yo desde el primer momento que la vi, lo primero que le dije, miré al incubador, le dije, vas a salir acá. Qué lindo. ¿Y por qué le pusiste Abril? Por la de las tortugas anillas. Mirá, Walky le puso, Abril por las tortugas anillas. Me está fregando. Sí, por la secretaria, porque era Farad y yo, porque nací en Abril. Ah, ok. O sea, son dos, pero sí, igual Abril Rebeca. Rebeca también es muy lindo. Pero sí, no, eso es un milagro de Dios que todos los días nos da una lección de vida a nosotros. ¿Qué lecciones te ha dado Abril? A ver, la última, que ayer la dije en el vivo. Abril, por ejemplo, si hay una situación negativa, o yo me estoy por ir, por ejemplo. Papi, saludame. Ella está atenta, escucha todo, está atenta a todos los detalles, si hay algo que no está bien. El otro día, por ejemplo, hicimos como un video, no sé si lo viste, y esto fue real, no fue un video. Porque muchas veces, ¿qué se creen que es armado el video? Como que lo armaron, no. Fue real. Igual quien me trae la comida, yo le digo que no quiero. Estaba fea la comida. Y queríamos ver la reacción de Abril. Y Abril utilizó ese instinto defendiendo. ¿A su mamá? Sí, pero sí, mami lo hizo con amor. Sí, mami lo hizo para ti. Y nosotros estábamos mirando a mamá y dijo, wow, o sea, el razonamiento a los once años, la inteligencia, que el médico me decía que no iba a tener eso, que no iba a razonar, que no iba a tener ese tipo de pensamiento. Y cosas que nos sorprenden cada día. ¿Y qué le dirías a un papá o a una mamá que viene un bebé en camino y viene con algún problema, una discapacidad y le están diciendo, oye, acaba con este embarazo, no traigas a la vida a esta persona? ¿Qué le dirías tú? Que viene un regalo de Dios para ellos. Y me emociona porque yo como padre aprendí a amar, de verdad. Aprendí a amar. La llegada de Abril fue algo que cambió mi vida. Yo era muy egoísta. La persona muy egoísta, muy de buscar lo mío, de lograr lo mío, de ser una estrella, de ser rockstar, de ser esto. Y Abril me enseñó a ser un hombre de amor hacia todos. Mis redes cambiaron cuando nació ella. O sea, yo lo que hago, lo hago para otros, no lo hago para mí. Me cambió esa mentalidad. Entonces yo creo que un hijo con discapacidad viene a cambiar tu vida y a ver la vida como es, como es realmente. Qué lindo. Qué lindo. Es un regalo de Dios, definitivamente. Y hay un video que tú llegas a la construcción vestido de Blancanieves. Ay, sí, Dios mío. Esos son mis amigos cubanos que hicieron mi patio. Están terminados mi patio. Saludos para los bellos. Ah, no puedo decir. Sí, no importa. Dilo, tranquilo, tranquilo. Sí, no, ellos son tremendos, son amigos. Y les hice probar mate argentino. Entonces ellos estaban renovando tu casa. Claro. Sí, tú empezaste a actuar con ellos. Exacto. Pero ellos vinieron a hacer el techo de mi casa. Sí. Yo no sabía que vinieran a... Mi esposa, como que me hicieron toda una cocina en el patio. Sí. Yo pensé que viniera a hacer el techo y dijo, vamos a hacer unos videos para ellos, riéndonos un rato. Sí. Hicimos unos tres capítulos de mi primera chamba que... Sí. Trabajando de construcción. Sí. Y no, nos divertimos demasiado. Todo aquel que llega a mi casa, hay que grabar. Sí. Hay que grabar, hay que reírse, hay que... Hay alegría. Me dio mucha risa porque eras tú como el tú rockero de antes, diciendo, no, la vida rock and roll. Y después dice, y ahora yo, y llegabas a la construcción vestida de Blancanieves. Síganlo, síganlo, para que yo no les tenga que contar todas las cosas que hace. Sí, me he visto en mi vida. Me he visto en mi vida. Juan, me pareció curioso de que vos decís que tu libro favorito es la Biblia. Sí. ¿Esto es cierto? Obvio, claro. ¿Cómo crees que eso te ha ayudado? Tampoco he leído tantos libros en mi vida, pero la Biblia es mi día a día. Mi día a día. Yo con la Biblia aplico muchas cosas. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, el tema del perdón, el tema de soltar, el tema de dejar pasar las cosas malas, de... Confiar en tu propósito. Sí, que todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo con el fortaleza. Es interesante que yo he estado metida en esto de la manifestación y después me salió un video como en TikTok también diciendo que todo lo que está en la Biblia es como la manifestación, de que es simplemente como que confiar, tener fe, creer que Dios tiene un propósito. Esto es lo mismo que te dicen en términos de manifestación, que es creer que te va a ir bien, pero con fe en Dios. Exacto. Es que la Biblia sin práctica no es completa. O sea, vos tenés que leer la Biblia y practicarla. Muchas veces hablamos de la Biblia, pero no aplicamos. ¿Cómo la aplicamos en tu día a día? Por ejemplo, yo si tengo que dar una prédica hoy, yo obviamente tengo la Biblia ahí al lado, pero yo hablo de mi vida. O sea, mi vida es la que predica. Mi vida es la que tiene que ser la Biblia viviente, ¿no? De todos los días. De despertarse a la mañana, buscar el pan de cada día, que es la oración, que es la búsqueda de Dios, que es entregarse a las personas, que es dar, que es ayudar. Creo que los frutos del Espíritu son esos. La benignidad, la bondanza, la templanza, la paciencia. La paciencia. La fe. Y todo eso hay que aplicarlo. Si no lo aplicas, es vacío. Qué bonito lo que dices. Porque la gente ve a una persona generosa. Si tú te llamas cristiano y te ven ser generoso, pero si uno es, digamos, una persona bien grosera, bien odiosa, bien impaciente, dice, ah, ahí va el que se dice cristiano, ¿verdad? Exacto. Entonces, predicar sin palabras. Exacto. No del ejemplo. Exacto. Voy a cambiar así la direccional totalmente. ¿Se puede vivir de hacer videos en TikTok y en Instagram y en Facebook? Sí, claro. Claro, yo vivo. Sí, no, tengo, muchas me preguntan en TikTok, me escriben, ¿y de qué trabaja este? ¿De qué trabajas? Uno no sabe lo que uno gana en redes sociales, lo que uno puede hacer. En el caso mío, yo no soy solamente creador de contenido. Yo soy manager de contenido. Yo manejo otras cuentas de otros creadores de contenido. Y las programo. O sea, trabajo, soy empresario, señor. Sí, claro. Y nada, es parte de cuando uno busca algo y la apasiona algo, no para hasta llegar a descubrir todo. En el caso mío, yo soy así. Pero mirá, no siempre fuiste creador de contenido, obviamente. Como que en qué punto fue que dijiste, tipo, ¿sabes qué? Voy a ir de esto o esto es lo que me gusta. Ajá, voy a dejar mi carrera, lo que sea que era antes. La pandemia. Cuéntanos, ¿sabes qué pasó a muchas personas en la pandemia? Sí, la pandemia fue buena. ¿Cómo fue? O sea, fue algo malo por todo el transcurso. Pero mucha gente se reinventó y se resurgió la creatividad de las personas. Yo hacía shows por Latinoamérica, con Nico, que está detrás de cámara. Y nos subíamos por el viaje. Ahí está Nico, después saluda. Viajábamos, entonces vivíamos de los viajes, de hacer shows, por todos lados, por como cuatro años. Y en la pandemia se acabaron los viajes. Total, todo está su casa. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces llegó un mes que no llegaba a fin de mayo. Porque no había distribuido el dinero que habíamos ganado. Y la niña como de siete años, ¿verdad? Sí, tenía siete años. Y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y bueno, ahí arranqué TikTok. Y arranqué TikTok y de una semana para otra tenía un millón de seguidores. Después, la otra semana tenía dos. Sí, wow, eso es rapidísimo. Yo tuve diez millones de seguidores en un mes y medio. Wow. Porque me regó en Asia. Sí. O el video mudo, me llevó a Indonesia, ahí, a todos esos países. Entonces me imagino que por eso lo seguiste haciendo también, porque sabes que tenés mucho alcance en esos lugares. Lo sigues haciendo así en los videos mudos. Hacen los dos. Desde que empecé a hablar, me quitaron el algoritmo en Asia. Ajá. Pero yo empecé a hablar, a hacer bromas con Walt y todo. Pero fue intencional, porque yo dije, yo quiero llegar al mercado. O sea, sí me interesa Asia, los quiero mucho. Ajá. Pero yo quiero a mexicanos, a colombianos. Latinos, sí, latino. Yo quería a mi Latinoamérica. Entonces empecé a hablar más de... Además que a los latinos nos tapan la boca y nos salen letreros. Que le digan a uno que no hable, sí, o no, es como decir. Sí, 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 no, no. Y yo estaba... Yo no aguantaba más. Quiero decir lo que sea hola. Espérate, entonces por cuánto tiempo es... You kept that up de solo estar con videos mudos. ¿Cuánto tiempo duraste? Un año, un año y medio. Ah, wow, bastante tiempo. ¿Y no se te ocurrió hacer otra cuenta, sí? Porque ahí, el mercado de Asia... Sí, tengo una de un millón ahí. A ver, danos el handle para que te siga la otra. Qué impresión. Eso es un montón. Lo que pasa es que tú eres malo. ¿Tú cómo estás aquí? Dices, ay, una de un millón. No, a ver, dinos cuál es esa cuenta para que la sigan. Esa es Juan de Montreal Real. Ok. ¿Y esa muda? No, 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 pero está buena la idea. Yo siempre implemento idea. Saca una sola, mudo, ¿verdad? Sí, sí. Para el mundo entero. Es que lo que pasa es que en TikTok solo implementé eso. Yo vengo del 2015 con contenido, pero era Facebook, Instagram, que ahí sí hablaba, eran personajes, todo. Pero en TikTok fue mi modalidad de hacerlo mudo. Sí. ¿Y crees que van a cerrar TikTok aquí en Estados Unidos? Ahora estoy más de que sí a que no. Sí. ¿Y eso te da nervios? No. ¿Estás tranquilo con eso? Porque, digamos, a nivel económico, es la cuenta que menos me da. ¿Ah, sí? Sí. Y eso que es la que mucho más lejos es tener. Tú, qué ocho, chismoséano, ¿de dónde te sale el billete? Instagram te da más. Aquí, aquí, todo el salseo no lo tienes que dar. Bueno, lo que es Facebook y YouTube son las dos cuentas que más ganan dinero. Sí, Facebook y YouTube monetizan muy bien. Y tienes un Facebook importante, es que son casi ocho millones. Sí. Eso es un Facebook. A ver, sin quitarle mérito a lo grande que has hecho en TikTok, es mucho más difícil, considero yo, crecer en las plataformas de meta. Mucho más difícil. Tener un Facebook de ocho millones, eso son palabras mayores. Y ¿sabes lo que pasó? Que Facebook lo han descuidado la gente, los influencers. ¡Ay, TikTok es la...! Y no se dan cuenta que toda la meca de los anunciantes, los verdaderos, o sea, la gente que paga realmente está en Facebook. Sí. Y está en YouTube y no se avivaron. Sí. Y nada, yo aproveché y no paré Facebook. Qué bien. Pero cuando decís Facebook, ¿también incluí Instagram ahí o más que todo Facebook? No, Instagram ha tenido los bonuses. Pero monetiza mejor Facebook, ¿cierto? Claro. Sí. Instagram ha tenido los bonuses, que todo el mundo habrá tenido bonus, hace como dos años. ¿Quién es todo el mundo? Que ganaba por los bonos. No, explica, yo no me perdiste. Explica, no sé si hay mucha gente que... Una compensación que daba Instagram por, digamos, por mes, que tenía un límite de hasta 35 mil dólares. Y si uno hacía... Al mes, a mí no me han mandado nada Instagram. A mí tampoco. ¿Por qué? Aquí estoy, meta. ¿Qué hicieron? Cuando yo no era creadora de contenido back then, pero vos sí. Espérate, explica. Después, explícanos a todos, porque habemos personas que nos gustan la creación de contenido y mucha gente quiere entender, ok, Juan vive de esto, yo tengo hijos, Juan, yo tengo familia, ¿cómo me voy a dedicar? Explícales un poco cómo es este business. Ok. El primero que hay que hacer en este business es ser disciplinado, tener constancia y no esperar que vas a cobrar 10 mil dólares en un mes. Hay que tener constancia y ser disciplinado. En todo negocio. Constancia, disciplina y paciencia. Constancia y saber que es a largo plazo, no a corto plazo, lo que vas a aspirar a ganar. Sí, muy bien. Mira, el dinero es muy importante. Nosotros lo enseñamos. La gente no le gusta hablar de dinero. Ay, pensar tanto en dinero es malo. No, el dinero es una herramienta importantísima que te da opciones. Lo que yo le digo a la gente, el que tiene dinero tiene más opciones que el que no tiene. Tiene más opciones de vivienda, de educación, de ayudar a sus seres queridos. Así que me encanta que le estés dando todos estos tips a nuestra comunidad. Y no hay límite. O sea, en el sentido de, no importa que vivas en, por decir, un país, Nicaragua, Honduras, Salvador, en lo que es redes sociales, en cualquier, en cualquier lugar del mundo puede ganar lo que uno gana acá. No, y tú demostraste que aún puedes trascender las fronteras del idioma. O sea, a cualquier parte puedes llegar desde donde estés. Hay gente que nos está viendo y dice, sí, Juan, pero a ver, tú eras cantante, tú eres medio artista, pero a mí la cámara me da cosa, a mí me da cosa que se burlen. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere entrar al mundo de redes sociales, pero tiene miedo? Ahí está. Esa es la cuestión, el miedo. Sí. El miedo te paraliza. Yo creo que vencer el miedo y animarse. Es nada. Lanzarse. Y lanzarse y ser uno mismo. Sí. No querer ser alguien más, no pretender, ser muy genuino. Ahora las redes cada vez te piden más genuinidad. Eso es súper importante lo que acabas de decir, porque yo he visto a gente tratar y no le sale genuino. Se nota que están forzados. Sí, sí, sí. Y es como la televisión de antes. Yo conozco a una persona que lo hace así como súper, ¿cómo se dice? Rehearsed. Practicado. Sí, sí, sí. Hola, amigos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y a la gente por eso le gusta ahora ver a la gente poniéndose el make-up, ¿sabes? Como que te están viendo mientras vos te estás arreglándole, estás contando de tu día. Es impresionante cómo ha cambiado eso. Y no es que la estoy criticando, pero por eso la televisión ha perdido mucho con las redes. Sí, porque no se siente auténtico. Claro, hay un teleprompter detrás y acá... Oh, Víctor Alfonso, ¿por qué me has abandonado? Sí, sí. Y hoy nada, hoy... ¡Víctor Alfonso, vení para acá! Con la chacla. Con la chacla, sí. Entonces, más real, ¿no? Más real, más casa. Más casa. Sí, sí, sí. Si sentís que en algún momento, cuando te volviste tan viral, sentías que tenías que esforzar... O sea, ¿te daba miedo de enseñarte cómo sos? ¿O siempre fuiste súper genuino? No, me encantó. Cuando fui a viral, más tonales, vamos. Todavía más genuino. Sí, sí, hasta usé una prótesis capilar para jugar y yo no he tenido prejuicio con eso nunca, de decir, no, que no me vean acá, que ahí se me ve esto. La única vez que titubeé fue con la niña, porque era exponerla, era... Pero decidimos seguir exponiendo la historia porque progresaba. No porque decir, ¡ay, mi hija está mal! Sino que avances. El avance lo muestro, porque el avance inspira, el avance ayuda, el avance hace que otros no apliquen lo mismo y no pierdan esa fe ni la esperanza. Me encanta. Ese mensaje es más poderoso de lo que tú crees, Juan. Yo tengo un amigo, Tony Meléndez, que nació sin brazos, toca la guitarra con los pies y maneja, hace todo. Vive una vida normal, come con los pies y el papá no lo sobreprotegía. A veces cuando para uno los hijos son lo más grande y si tienes un hijo con discapacidad, yo creo que el instinto materno-paterno es te voy a sobreproteger. Y que ustedes le digan, Abril, tú puedes ser tiktoker, tú puedes hacer lo que quieras en la vida. Me parece que es un mensaje poderoso. Y un súper buen ejemplo para otros padres con hijos con discapacidad. Sí, sí. Y Abril, una de las cosas que hace, si apago la cámara, vamos a hacer un vlog. ¡Ay, ok! Me encanta, qué linda. Ella sabe que prendemos cámara y ella es la bloguera, ¿no? Sí, sí, sí. Y si le ayudó, le ayudó bastante las redes a ella. O el tema de grabar un video les ayuda demasiado. ¿Cómo le ayuda? A eso, a ser extrovertida, a hablar, a hablar cosas de papá. Porque ella me quema a mí, me saca la gorra, me quema, me quema. Y dice, ay, papi, y mami hace esto, y mami siempre, mami es la jefa. Y eso se expresa mucho. Dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad, ¿verdad? Vos sabés que Abril me dice, mami es la jefa, no, tú eres la jefa. Ok, está bien, Alecín. Sí, qué bonito. Pero sí, no, cocinamos, le gusta cocinar, y nada, yo decidí esto, ¿viste? Por eso, porque es luz. Sí. Lo que hacemos es luz. Es luz, definitivo. Y gracias por ser luz, Juan, muy bonito. Tienes algo parecido a nosotros, y es que nosotros también trabajamos en familia. Uy, qué linda. Pero hay gente, en estos días mi marido sacó un, lo voy a echar al agua yo ahorita, era un reel, es que, ¿cómo trabajar con tu esposa sin volverte loco? Ay, Dios mío. Gracias al titular. Bueno, y él dio su tip. ¿Qué le dirías tú a la gente que quiere trabajar con familia? ¿Cómo manejar, tener un negocio de familia sin volverte loco, como diría mi marido, sin morir en el intento? No es fácil, hay familia y familias. Sí. O sea, es un consejo que puedo dar, pero a lo mejor hay un caso que no aplica. Sí, sí. Pero en el caso mío, lo más lindo fue trabajar en familia. Mi banda con mis hermanos, cinco hermanos, ni una pelea. Con Walkie tampoco, es una dinámica hermosa, pero también es algo que tiene que estar de acuerdo. O sea, lo doy de acuerdo, vamos a hacer esto, no forzar a una persona para hacer algo. El día que forces a alguien a hacer algo, quiere decir que eso no funciona. Simplemente así. Fluir, ¿verdad? Fluir. Si fluye, bien. Si no, busquemos otra cosa para hacer juntos y es que lo vamos a hacer juntos. Con Walkie fluyó. Le ayudé a ella con un poquito del pánico escénico, porque ya había mucho pánico escénico, pero no era una cuestión de que no quería hacerlo, sino que era... Pero lo hace súper bien. Sí, sí, pero ella debutó en un show conmigo con 15.000 personas en el escenario. O sea, la tiraste de una, pero sí. Porque uno de los chicos que venía aquí, Nico, no sé si es Nico o mi hermano, no pudo venir y le dije, bueno, lo vas a hacer vos. Le dije a Walkie, no, esa fue la única vez que la forcé, pero fue por que ella superó un miedo, no porque lo tenés que hacer porque te voy a obligar a... Entonces, lo hizo muy bien. Y dije, ya está lista. Y ya eso es... Toda esa embajada. Si ya lo hice entre 15.000, me prenda esa cámara. Ya yo, ¿verdad? Sí. Ya se superó. Sí, así se matan los miedos. Cuando no los alimentas se mueren de hambre. Haz lo que te da miedo y el miedo se muere de hambre. ¿Qué metas tienes ahora? Metas. Día a día. Yo no soy, o sea, no soy, digamos, de hacer que quiero en tres meses, en un año, en dos. Sí me gustaría, y estoy en el proceso de escribir un libro, estamos escribiendo un libro, este, las películas. Amo, participaron en películas, ya voy en la tercera, y nada, creo que esa parte no seguía. No sabía en qué películas has participado. Dos puertorriqueños. Dos películas en Puerto Rico, Puerto Rico. Y tú sabes, a la arboricua. No. Tú eras en la que hicieron de la película. Me quisieron con acento argentino las dos películas. Dije, bueno, vamos con todo. Vos sabés que en unas hasta metí mate en la película. Ay, qué bonito. Metí el mate, dije, déjame poner el mate, Y una película que hicimos acá en el local de Miami, que esa fue la primera, que fue una producción más chica, pero fue una película al fin que hicimos con Abelardo, TV Camacho, que son chicos de acá, influencias de acá. Pero la de Puerto Rico son un poquito más alto calibre, que ahora sale, la tercera sale ahora en julio. ¿Cómo se llama? Los mecánicos. ¿Y cuál es tu rol en los mecánicos? Un mecánico argentino que llegó a Puerto Rico. Un mecánico argentino con la llave francesa ahí, un medio malo soy. Y en la otra dice de guardia de cárcel. O sea, me ponen personajes así malos. Sí, sí. Como sí, pero bueno. Sí. Un malo cómico. Qué bonito, Juan. Qué bonito. Y tú, ahorita que vamos terminando, que eres un gran hombre de Dios, un gran papá, un gran ejemplo y un gran comediante, hay gente allá afuera, ¿verdad?, que está angustiada, vienen cambios, vienen la inteligencia artificial, ¿verdad? Y yo digo, más que a la realidad, es como la idea de un cambio que uno no entiende. Tú que eres un hombre de fe, ¿qué le dirías a la gente que tiene miedo por un futuro incierto? Que, a ver, que tienen, el futuro, el futuro es, es algo que no sabemos, el que sabemos el hoy. Sí. Es pensar en hoy, es vivir el hoy, es dejar de pensar en lo que hay mañana y trabajar en lo que tenemos hoy en la mano. Mucha gente se nubla por lo que viene o porque TikTok te dice que viene una tormenta solar, que vienen los robots y nos paniqueamos, que viene otra pandemia, pero hoy está, hoy cómo estás, mirate las manos, mirá el cielo, estás para vivir. Entonces, creo que es vivir ese cada día, mañana no sabemos qué va a pasar. Vivir en el presente, el eterno presente, bástale a cada día su afán. Me pasa con abril, porque todo el mundo, ¿y cómo se, tu hija cuando no estés, qué va a pasar? Es la pregunta número uno que me hacen. Te vi que contestaste una de esas en TikTok. Claro, y yo respondí con este tipo de respuesta. Yo pienso en hoy y he visto en abril lo que no podía hacer que me decían los doctores, lo pudo hacer, porque no va a poder hacer lo que... Sí, muy bien. Esa sí. Entonces, yo creo que abril se va a casar y voy a luchar por eso. Sí. Entonces, eso es parte de la vida como se vive hoy para ver el resultado de mañana. Qué bonito, Juan. Gran padre, gran empresario, gran ser humano. Juan, mil gracias por estar aquí. De verdad, un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Juan. Excelente mensaje. No, me encantó, me encantó. Me quedaría más. Me quedaría programate. Sí, gracias. La próxima, la próxima traemos más. Gracias. Soy hábil, completo y capaz. Soy saludable, soy abundante, soy imparable. Cambiemos las preguntas y la vida cambia. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas.